Sucedió hoy, hace unas horas. Piqué ataca a Shakira en su reencuentro. Te recuerdo mirar este video hasta el final y suscribirte a este canal activando la campanita. Shakira y Gerard Piqué siguen siendo el centro de una fuerte ola de noticias en las plataformas digitales y la prensa internacional, debido a los movimientos y cambios que se han presentado en el acuerdo que firmaron para beneficiar a sus hijos. De hecho, las miradas de miles de personas siguen en estado de alerta sobre el próximo viaje de la colombiana y las modificaciones que hará el español en su estilo de vida con tal de compartir con sus pequeños en Miami. Recientemente, las mamarazzis, de El Periódico, fueron las encargadas de revelar una inesperada versión sobre lo que sucedió el pasado 30 de diciembre de 2022, donde Sasha, el hijo menor de la expareja, sufrió por tenerse que despedir de su mamá por unos días. Las periodistas fueron claras en que la relación entre Shakira y Piqué no es buena, al punto que se tornó tensa y complicada. Según mencionaron, el exdefensa del FC Barcelona entregaría a sus hijos este 8 de enero, un día previo al supuesto viaje que emprendería la cantante. Sin embargo, el tema de la salud del padre de la artista continúa preocupándola, por lo que las fechas cambiarían y entraría a una nueva negociación para el desplazamiento de Milan y Sasha a Miami. Ahora bien, Shakira y Piqué ya tuvieron su primer encuentro de este 2023 en medio de la supuesta molestia que tendría la barranquillera con su ex, ya que ella no habría estado de acuerdo con la participación de su hijo mayor, Milan, en una transmisión por la plataforma Twitch. Ahora quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la siguiente noticia.